Hola papus, un history time rápido, pues resulta que pues mi amiga me visitó la semana pasada y pues para eso ella y yo planeamos unos regalos para Riderik a mi me trajo dinero, pero a Riderik le trajo otra cosa, chequen nada más y aquí están los regalos, a ver Riderik agarra tu está bien bonito Riderik, ¿te gustó el regalo de mi amiga? sí, aquí no sé, se llaman Squish Mallows, pero yo los llamo Huevo, es Sonic Huevo y pues también le trajo esa cosa, a ver, ¿qué es Riderik? pues alguna aquí dice, es un dominó y está bonita la caja, eh vamos a ver cómo se abre ahí está, según esto, ah, está bien bonita esta cosa, está bien chida, la voy a guardar aquí está la caja, según, oh, en cada lado tiene a cada uno, Sonic, Tails, Sammy, Knuckles en la parte de atrás, cómo se juega, obvio, porque es un dominó a ver, la caja está bien bonita, está bien chida a ver, ahí está, ay, que tiene algo ¿qué es esto? yo que sé, es para cubrirlo, ¿no? ajá, para protegerlo supongo ok, para ahí guardarlo, pero ya aquí se ven las dominó ay, están, están chidos, eh no son de, este no son de, de cartón como los otros no, 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 sí son así ¿de plástico? así son chidos, sí sí están chidos, ¿sabes? ¿y estos? aquí están las reglas instructivo del juego de dominó pero bueno, todos sabemos jugar dominó obvio qué bonito ahora pon tu, tu squishy mira, squishy aquí está el dominó, bien bonis y el Sonic huevo qué bonito sí, mi amigo, mi amiga algo sencillito y carismático para Rideric porque sí, es que encontró muchas cosas de Sonic y es cuando me habló y me dijo, ¿qué crees que le pueda gustar a Rideric? porque pues ya saben, a mi amiga le gusta mucho Rideric, le gusta mucho, ¿no es cierto? lo quiere, lo quiere mucho lo quiere mucho más que nada porque me cuida a mí por eso lo quiere mucho pues bueno Rideric, ¿qué le tienes que decir a todas las personas que te quieren mucho como mi amiga? qué bonito, muchas gracias cómpreme Shadow Generation no, es cierto pero qué bonito este no ha sido un comercial para que le compren a Rideric Shadow Generation, para nada obvio, obvio pues nos vemos papus, bye bye